¿Cómo es habitual el trabajo que hacen las cuadrillas en toda la zona de la ciudad? Justamente estábamos trabajando en la Plaza 18 con el desmalezado y limpieza del lugar. Hay una cuadrilla compuesta por 7 personas, 7 desmalezadores. Y bueno, como estamos en temporada de corte, están todas las máquinas trabajando. Las barredoras es una adquisición de la gestión del Intendente Enrique Ponce. Se pudieron adquirir 3 barredoras en este año. Y bueno, que cumplen las tareas de todo lo que es el barrido mecánico de toda la ciudad. Las barredoras trabajan en 3 turnos, mañana, tarde y noche, en todo lo que es la ciudad y las diferentes zonas que comprende la ciudad de San Luis. En todas las calles pavimentadas pasan y bueno, como muchos vecinos ya están habituados al ruido que provocan y a la limpieza que producen las barredoras.